Esta campaña ha contado con el apoyo de la refinería de la Pampilla Repsol desde el año 1999. Es la única empresa que nos ha apoyado desde esa época con las actividades de limpieza y este año también como parte de esa programación estamos ejecutando esta actividad. Participan voluntarios de los distritos donde se está haciendo la limpieza y voluntarios también de la ONG Vida que tienen experiencia en limpieza y playas.